... Ay, chamo, no traje pistola, que bueno Yo tengo, yo tengo Deme ese, este tipo de... ¿Carta tienes tu... Si, con silenciador Carlos, tirate al piso, tirate al piso Ha disparado en el monafico Ya, ya, ya Amigo Sigo, está vivo Sigo, está vivo Eri, estas vivo? No, me mataron, me mataron. Si hice 1 kill, me mataron. No, no vi, no vi. Vivo de puta, mataron. ¡Quieta el piso, quieta el piso! Caí herido. Caí herido. Mataron al oficial de ese coño, mi madre. Mataron al oficial de ese coño. Ahí está, curado. Mataron al oficial. No lo hemos interrogado. ¿Los mataron? Lo mataron, o se murió. ¡Ey, ey, ey! Juego de atrás, de por donde llegamos. Me paré y me metieron. Creo que está detrás de mí. Sí. Voy a mover yo, no perdí. Estoy pegándome. No es tu madre. ¡Mierda! Te tiraron al piso. ¿Hacia donde agarraste? Sí. Apaga la linterna, apaga la linterna, marico. Carlos, mamá huevo, te dije que no saltaras. Ya se estaba cayendo. Sí, ajá. ¡Vamos! Voy hacia el claro. Voy, 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 espérame. Mira, vamos movernos, que los enemigos buscan, porque tienen habilidad uno, marico. Buscan, buscan. Es al noreste que nos tenemos que mover. Allá abajo. Eso es correcto. Dale, Carlos. Dale, pues, evita. Aquí ya venimos a pasar a avanzar escalonado, marico, por si nos ven. Cúberta con la cápsula que tengas más escalonante, dale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Espérame. Anda loandra a la cápsula donde dry, si se despegue. Ustedes, hay contacto a la 40 grados, Destiny." En la próxima cápsulaans. A varios contactos con demasiados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantástico! ¡Marico, el último para acá! ¡Me lo conseguí en frente! ¿Me aplaudió la gana? ¡Lo plodié, marico! ¡Marico, ese es la propia mierda! ¡Voy! ¡Me voy a caer loca! ¡Revivirme! ¡Revivirme! ¡Viva el lado tuyo, atrás! ¿Puedes revivir loca? Ahorita me cortó, no sé si es por la... ¡No, no, no! 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 ¡Reviví, hueón! ¡Reví! ¡Mira, creo que viene un tipo para acá, loca, para cerca! ¡Ahí al cruz-up! ¡Yo siempre vi la derecha! ¡Aquita, quita! ¡Toma, hijo de puta! ¡Marico, están en la montaña! ¡Apaga la luz, marico! ¡Apaga la luz! ¡Que no veo nada aquí, marico! ¡A la derecha! ¡No, no! ¡Era con el dentro, marico! ¡Que nos ven, marico! ¡Estamos en la sombra del edificio, marico! ¡Prega la luz! ¡Apaga la luz! ¡Ahí, no! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz, man! ¡Se mataron! ¡Desde el marico! ¡Nos flanqueamos durísimo! ¡No te podemos reírnos! ¡Dos de la izquierda! ¡Huevo! ¡Nada, chamo! ¡Dos de atrás! ¡Ca viste, Carlos! ¡Si, marico! ¡Pero muerto, muerto! Espérenme ya que a lo mejor me les reúno ahorita. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!